Llega el momento más deseado Es el instante del placer Todavía no me fui yo Ya estoy extrañándote Pensando en que voy a volver Viví como vos, querés ser recordado Deja todo y más Como si no hubiese mañana Furioso recuerdo encadenado Me trae las ganas de luchar Nunca fui de los que a la primera Bajarán la guardia No, a medias Yo no puedo estar Nunca Viví como vos, querés ser recordado Deja todo y más Como si no hubiese mañana No, no hay peor soledad Que sentirse solo Entre mucha gente No me dejes hoy Solo quiero mirarte Para rescatarnos De esta gran locura acelerada Viví como vos, querés ser recordado Deja todo y más Como si no hubiese mañana Estás convencido O no estás seguro Vola mi cabeza O no digas nada No me dejes nada No me dejes ponen No tejes No me dejes No me dejes ¡Gracias!